Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas, ni el azul del cielo, faltas tú, faltas tú. Me faltas tú, por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú. Porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Si eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú. Me faltas tú, olvidé el pasado, perdóname, perdóname y vuelve a mi lado. Me faltas tú, perdóname y vuelve por favor. 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 Gracias.